83 motocicletas se entregó el gobernador Luis Alberto Monsalvo a la policía en Valledupar. Con estos vehículos se busca mayor movilidad en el control accionar de la delincuencia en la capital vallenata. Las motocicletas hacen parte de un paquete de 200 que se entregan en todo el departamento. Hoy hemos venido a compartir la responsabilidad que tenemos y por eso estamos apoyando a nuestra fuerza pública porque tenían unas motocicletas de hace 7 años en muy mal estado y por eso es que no veíamos presencia de la fuerza pública en las calles como debería ser. Y hoy con estas 200 motocicletas, que 200 motocicletas no se entregan todos los días, ustedes pueden hacer referencia en el orden nacional, este es el departamento que más motocicletas ha entregado en los últimos meses y eso tenemos que agradecérselo al ministro Daniel Palacios y al presidente Duque que hicieron con nosotros una inversión 50-50 para comprar estas 200 motocicletas y realmente es una inversión muy importante. Incluso recuerdo que las últimas 200 motocicletas que se entregaron para la policía fueron en mi anterior gobierno, de tal forma que me complace muchísimo venir hoy nuevamente a renovar ese parque automotor que estaba ya muy obsoleto. 53 vehículos serán distribuidos en 11 calles de la ciudad y el restante es a sus corregimientos, convirtiéndose en un apoyo para este trabajo, la cual facilita las condiciones de seguridad. Las autoridades buscan fortalecer la seguridad y optimizar el servicio policial para contrarrestar la delincuencia que azota la capital. Muchísimas gracias a nuestras autoridades gubernativas y en cabeza de nuestro gobernador por la entrega de estas motocicletas que van a representar una eficiencia, una rapidez, una efectividad dentro del servicio de policía. Nosotros con la movilidad tenemos la capacidad de llegar más rápido al requerimiento del ciudadano, por eso esta herramienta se convierte en algo indispensable para que el servicio sea más eficiente y sea más eficaz. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.